Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video quiero darle la bienvenida con estas figuras o más bien con esta foto de esta figura que me acaba de llegar la cual haremos el unboxing en estos momentos quiero avisarles que este video va a ser un poco diferente a los demás el video literalmente va a ser puro unboxing no va a ser como reseña o ver más a detalle las figuras ya cada figura tendrá su respectivo video videos cortos, van a ser videos muy cortos donde vamos a ver un poquito a detalle cada figura así que simplemente quería enseñarles este corto video del unboxing, del proceso, de como llegan las cajas que es lo que viene adentro, armar las figuras es un proceso que a mi me gusta mucho hacer y grabar hay varios videos en internet o en youtube donde simplemente te muestran la figura ya armada y todo pero a mi me gusta mucho grabar esto y subirlo y compartirlo con ustedes y por eso decidí grabarlo con este efecto super rápido porque ya digamos que los videos buenos ya van a venir poco a poco cada uno por uno, ya más a detalle y ya mejor, más lindos, más chulos pero bueno, como podrán ver, aquí me llegaron 5 figuras últimamente estoy obsesionado con el Goku Ultra Instinto como podrán ver y también con ese Vegeta Osaru que me tomó meses tomar la decisión de comprarlo o no estaba dudando por muchos meses pero al final me decidí a comprarlo y la verdad quedé completamente satisfecho con ese Vegeta aunque es algo pequeño pero está muy bien detallado uno de mis favoritos y estas figuras de Goku también debo decir que estoy completamente satisfecho y contento con ellas como les comentaba ya poco a poco vendrán videos ya más detallados de cada figura pero simplemente quiero compartirles esto y también compartirles unas noticias que tengo que, no sé si compartirlas ahora o no pero les voy a dar un adelanto así que al final del video se van a dar cuenta de lo que hablo pero bueno, continuamos viendo estas figuras, las cajas muy lindas cajas cada una viendo Dragon Ball ya todo obsesionado con Dragon Ball bueno, empezamos con esta figura que debo decir que es una de mis favoritas realmente la calidad bueno, saben que mejor me espero para comentar acerca de esta figura pero como podrán ver por las imágenes hablan solas una figura muy grande, muy padre, muy chulísima y saben que mejor ahí le dejo ya no voy a comentar nada acerca de las figuras para que lo haga después en su respectivo video cada una mejor lo que les puedo comentar es, bueno ya después de tantas figuras que he coleccionado en poco tiempo no sé, llevo como unas 20 o 25 todavía tengo algunas en camino que obviamente haré el unboxing he decidido dar el salto, ese gran salto y costoso salto porque realmente estamos hablando de algo muy caro, muy costoso voy a dar el salto, el brinco para coleccionar o comprar una que otra resina de Dragon Ball voy a hacer un video de las mejores resinas que hay ahorita en el mercado de mis favoritas y pues nada amigos, debo decirles que ya tengo dos resinas en preventa salen hasta enero del 2019 entonces pues sí, hasta esas fechas vamos a estar haciendo el review de las resinas que estoy comprando o que acabo de comprar, son dos y creo que el siguiente video va a ser eso hablar de las siguientes resinas que voy a comprar de las que me gustan de las resinas más chulas que hay por ahí entonces por si están interesados y quieren saber más acerca de lo que es este mundo tan costoso de las resinas porque pues sí cada resina, bueno la resina una que compré o que aparte me está costando 690 dólares más unos 200 dólares de envío entonces estamos hablando de casi 700 dólares casi que les gusta 15 mil pesos mexicanos entonces no es nada barato pero la verdad vale la pena y pues ya me decidí a hacer ese gran brinco, ese gran salto espero que para enero, febrero que ya estén conmigo las resinas ustedes todas sigan conmigo para ver el review, la reseña y comentarles un poquito más de las resinas de que se trata pero bueno entonces antes de despedirnos y de acabar el video no los quiero dejar así clavados o picados con las figuras que acabo de juntar así que al final del video les dejo una pequeñita reseña de mi Goku Ultra Instinto favorito que ya se viene ahorita en unos segundos por si les gustan ver y al final de esa pequeña reseña voy a hablar un poquito de la resina que ya tengo apartada así que no olviden de suscribirse darle like comentar para que estén al tanto de cuando me lleguen mis resinas y pues nada espero les haya gustado este súper rápido unboxing y pues aquí está tenemos a Goku Ultra Instinto de la línea Grandista esta figura la compré en una página japonesa no, no es cierto perdón la compré en Ebay de un vendedor de Hong Kong es la versión Overseas me costó un aproximado de 950 pesos mexicanos llegó en dos o tres semanas llegó muy rápido la figura para lo que pagué entonces como pueden ver está muy bien detallada los músculos el rostro la pintura el color esta versión hay dos versiones la versión japonesa y la versión Overseas esta es la versión Overseas que está un poquito más sombreada más detallada las sombras las luces y la versión japonesa está un poco más pálida esa ya viene en camino también y también voy a hacer una reseña y las voy a comparar para que puedan verlas pero chequen nada más esa calidad esos detalles la musculatura sin duda creo que mi figura favorita aunque siempre digo eso cada que me llega una nueva figura pero bueno como les decía espero en los otros videos donde voy a hablar un poco más a detalle de cada figura y aquí les tengo la resina que acabo de apartar como les comentaba esta resina es la que acabo de apartar y voy a hacer otro video hablando más a detalle de costos de envíos de fechas de lanzamiento y también voy a hablar acerca de la otra resina que también ya tengo apartada y de otras resinas que también son muy buenas y pues bueno los dejo con mi página de instagram como pueden ver tengo muchas cosas de dragon ball de videojuegos cosas ahí medio chistosas y curiosas por si gustan seguirme muchas gracias por ver el video like comenten suscríbanse y nos estamos viendo muy pronto así que hasta la próxima y también estoy grabando un video de un tutorial de donde y como compro mis figuras hasta la próxima